En este vídeo les vamos a hablar de los conceptos históricos, tiempo, espacio, procesos, sujeto, totalidad y multicausalidad. Tiempo histórico. Los hechos históricos nunca suceden en el vacío, siempre están situados en un tiempo, cuándo y un espacio, dónde. A estas coordenadas podríamos añadir una tercera, los protagonistas o sujetos del hecho, quiénes. El tratamiento que se da al tiempo en el estudio de la historia conjuga dos formas complementarias, el tiempo cronológico y el tiempo histórico. El primero se refiere a la medición del tiempo secuencial, es decir, el transcurrir de un momento a otro, días, meses, años, décadas, siglos, milenios. Esta forma de medición del tiempo nos permite ubicar los hechos históricos de una fecha precisa, por ejemplo 13 de agosto de 1521, caída de México-Tenochtitlán. El tiempo histórico, en cambio, implica distintas nociones y conceptos que sirven para ubicar y explicar tanto los procesos históricos como el movimiento general de la historia, veamos algunos de ellos. La periodización es una forma de encuadrar los temas que se estudian en un límite de tiempo específico. Las relaciones temporales que se refieren a las conexiones que pueden establecerse entre dos o más fenómenos históricos, causa, consecuencia, causa. A los procesos de la transformación de una sociedad, cambio, aquello que permanece a lo largo del tiempo, continuidad. Y a la confluencia y coexistencia de diversos sucesos o procesos históricos en un mismo tiempo, simultaneidad. La duración ayuda a establecer la naturaleza y alcance de los procesos y cambios históricos. La corta duración se refiere a acontecimientos muy puntuales. La media duración es el tiempo de una coyuntura, cuyo desarrollo puede medirse en décadas. Y la larga duración que corresponde a aquellas estructuras sociales que se mantienen por cientos y cientos de años y que cambian muy lentamente. Espacio histórico. Se entiende por espacio histórico aquellas regiones particulares, ámbitos geográficos, lugares, países, continentes, en donde se desarrollan las actividades humanas. Su estudio es fundamental en las ciencias sociales, pues el espacio influye de manera importante en las actividades cotidianas de los hombres. El espacio histórico es la segunda de las tres coordenadas que nos ayudan a ubicar los hechos históricos. Este concepto también tiene múltiples significados, todos ellos relevantes al estudio del pasado. Un ejemplo de ello sería un determinado ambiente ecológico incide en la manera como se aprovechan los recursos naturales para la supervivencia de los seres humanos que habitan en él y, por tanto, incide en la organización económica, política, cultural y social de la comunidad. Como señala el historiador Henry Lefebvre, el espacio es un producto histórico en el sentido clásico del término. El espacio ha sido conformado o moldeado a través de los elementos históricos y naturales, pero este ha sido un proceso político. Proceso histórico. El proceso histórico es una categoría elaborada por los historiadores para referirse al conjunto de acontecimientos y cambios de la sociedad que están relacionados entre sí. Los historiadores relacionan distintos hechos históricos y los organizan en un relato que busca explicar las transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas por las que atraviesan las sociedades humanas. Por ejemplo, si pensamos en la independencia de México, podríamos decir que esta no sucedió de la noche a la mañana, sino que involucró una serie de acontecimientos de variada naturaleza. Los procesos históricos tienen diferentes duraciones y ritmos e incluso es correcto decir que varios procesos históricos coexisten o suceden al mismo tiempo. Sujeto. El sujeto histórico es la tercera coordenada de la historia. Es una coordenada muy importante, pues no hay historia que no haya sido protagonizada por seres humanos y quien haya influido en ellos. En este sentido, la noción de sujeto histórico define dos aspectos diferentes, pero complementarios del vínculo que los seres humanos tienen con la historia. En primer lugar, por sujeto histórico se entiende a los protagonistas de la historia, al quién o al quienes hacen la historia. En principio, podríamos decir que la historia la hacen todos los seres humanos en su acontecer cotidiano. Sin embargo, también debemos considerar que existe una dimensión teórica e interpretativa en el modo como se concibe al sujeto histórico. Por ejemplo, desde una perspectiva tradicional como la del positivismo, la historia la hacen las grandes personalidades, líderes, héroes, caudillos, etcétera, o bien las minorías selectas, aquellas que se consideran con capacidades especiales para influir en la marcha de los acontecimientos. En segundo lugar, la noción de sujeto histórico es quienes obtienen la historia. En ese sentido, todos somos sujetos históricos porque la historia incide en las sociedades del presente y por ser miembros de esas sociedades, la historia nos determina de muchas maneras. Heredamos problemas que vienen del pasado, formas de pensamiento, espacios culturales, tradiciones y costumbres, así como formas de organización política, económica y social que definen nuestra identidad y nuestra vida en comunidad. Actuamos y vivimos en la historia porque somos depositarios del pasado, pero también hacemos historia porque somos agentes activos de nuestro tiempo e incidimos en nuestro entorno. Piensa un momento, ¿qué cosas haces hoy que pudieran tener un impacto positivo en el futuro y un impacto negativo? Nuestros actos, por más pequeños que sean, pueden influir en las siguientes generaciones. Si tomamos conciencia de ello y asumimos nuestro compromiso como sujetos históricos, estaríamos contribuyendo a la construcción de un mejor futuro. Totalidad. La historia se encarga de estudiar todo el acontecer humano, es decir, todas las formas de actividad desplegadas por los hombres a lo largo del tiempo. Sus aspectos políticos, sociales, culturales, culturales, económicos, artísticos, religiosos, científicos, deportivos, así como la vida cotidiana, las ideas, el desarrollo tecnológico, etc. Estos aspectos entran dentro del campo de atención de la historia porque constituyen la experiencia de los hombres, el modo como una comunidad vive, se organiza y comprende el mundo. A pesar de la especialización de esta disciplina, los historiadores contemplan a la historia como una totalidad. Ello significa varias cosas. La historia engloba todos los procesos históricos que se dan en una sociedad a lo largo del tiempo. Estos procesos siempre están entrelazados en una relación pasado-presente-futuro, incluyen todos los aspectos del devenir humano. La historia abarca la experiencia de todos los pueblos y culturas del mundo, tanto del pasado como del presente, y se ocupa de mostrar la enorme complejidad y riqueza de la vida humana. La historia afecta a toda la sociedad. Los procesos de cambio que se dan dentro de un sector o parte de la sociedad inciden en el resto de esa misma sociedad. Pensemos, por ejemplo, en la lucha de las mujeres sufragistas por conseguir el voto o el levantamiento indígena en 1994 en Chiapas, ¿acaso no incidieron en el resto de la sociedad mexicana? Multicausalidad. Se refiere a una estructura metodológica que busca dar respuesta a un problema a partir de la identificación de un conjunto de causas posibles que lo generen. Es que un determinado fenómeno no se produce solamente por una causa, sino por varias. Por ejemplo, no se puede decir que el imperio romano cayó solo porque lo invadieron los germanos, sino que hubo también problemas internos, como que los ciudadanos romanos querían vivir en la ciudad, entonces los que cuidaban de las fronteras eran extranjeros, por lo cual no les importaba entregar el imperio y otras cosas. Conclusiones. La historia es un concepto y una rama de las ciencias que todos deberíamos de estudiar para acercarnos a comprender y analizar lo que sucede a nuestro alrededor. La mayoría piensa que lo que pasa en otros lugares geográficos del mundo no le afecta en absoluto, pero si nos diéramos cuenta tendríamos la inquietud de cambiar nuestro entorno.